La policía detuvo en Guayaquil a dos hombres y una mujer implicados en el secuestro de un funcionario de la Fiscalía de Guayas, quien fue liberado por la UNASE el fin de semana. Entre los detenidos hay un policía en servicio activo. Los secuestradores exigían 300 mil dólares. El viernes, un piquete de supuestos policías detiene la marcha del vehículo del funcionario de la Fiscalía. En una gasolinera y se lo llevan en cuestión de segundos. Pedían 300 mil dólares, pero tareas de inteligencia de la UNASE permitieron la liberación de Ángel David R.G. el sábado. Cayeron dos hombres y una mujer. Uno de ellos, José Luis Muñoz Macías, policía nacional en servicio activo. Evidencias. Dos vehículos recuperados, una moto, dos teléfonos, tres cascos, una pistola de juguete y los uniformes. En la comandancia de la zona 8 aún no hay un pronunciamiento. Ahora vuelve al debate la adquisición de uniformes policiales. En los locales autorizados aclaran que no le venden a cualquiera. De otras personas, otra vez ha de haber puestos clandestinos que hayan y ahí le venden. Porque aquí, esto siempre tiene un registro aquí y como le digo, la credencial que tenemos para venderle al policía. Sin embargo, toda la información de esta bitácora se acumula en cada local, hasta ahí. Pedimos la cédula porque la policía no nos han dado este como para... Confirmar. Para confirmar, pues, llevar a cabo un sistema. Eso es casi privado, pues, de ello. No es el primer caso. Hace varios meses las autoridades anunciaron la inclusión de un código QR para evitar la fuga de uniformes. Y hasta el secuestro de hoy. Usted me decía que en la calle también venden en casa de aquí. Son a veces de ambulantes que vienen en carritos, venden allí. Ellos venden a cualquier persona. Pues, incluso, también, este... Lamentablemente estamos en un país que... Que ustedes han visto que hasta los mismos policías, este... Andan en sus cosas, este... Como dicen, un combo por persona. No más. No, no más. No más. Porque no sabemos... Si me vienen a decir, véndame 20 uniformes. ¿Para qué desea? ¿Para qué motivo? Con cámara de Daniel Droet, informó Jorge Escobar.